Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanimo aunque te deseo Es que tú te sientes caído del cielo, dices que ni sueñé con tocar tu pelo Mientes cuando dices que me tiro suelo, cuando tú lo pides romando los dedos Sé que no estás hecho de madera o hielo y tarde o temprano me dirás te quiero Es que tú te sientes tocado por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Estás como quieres de pies a cabeza y no se midió la naturaleza con tanta belleza que te reunió A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy segura que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Y esto es que te penas porque te di un beso No digas que no Mientes cuando dices que me tiro suelo, cuando tú lo pides romando los dedos Sé que no estás hecho de madera o hielo y tarde o temprano me dirás te quiero Es que tú te sientes tocado por Dios, dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pies a cabeza y no se midió la naturaleza con tanta belleza que te reunió A mí no me importa si vuelas o no, pero estoy segura que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco siento que se agita tu respiración Y esto es que te penas porque te di un beso No digas que no